Donde yo vivo, no es así porque así, ni ningún nombre, ni ningún nombre, estoy en vivo, mire señores, estoy aquí en mi casa, en mi camión Ok, busquen el otro que está, porque yo no soy Ok, para nosotros saber que no es usted, vamos a identificarlo No es ningún señor, aquí está en mi casa, esta es mi residencia Oye, y tú me pusiste la mano, oíste ¿Cuál es tu nombre? What's your name? No, what's your name in Bash? No, I don't know how to speak English, bitch I know how to speak English, bitch You put your hands on me, motherfucker Come on You did put your hands on me, motherfucker Come on, let's go, get out Remember that Get out No, no señor Let's go No, ni me incandible, pueden incandible, mire Estoy en vivo en Facebook Esta es mi casa, no señor, esta es mi casa Y aquí ustedes están cometiendo un error Ok, conmigo You guys making a big fucking mistake, motherfuckers You do big You're making a big mistake Yes, you are making a big mistake Because we chase suspects in here And you're the only one in here Well, remember that When you find your fucking suspect You're the only one in here, you're not cooperating Remember that when you find your fucking suspect Ok, yeah, you're the suspect Oh yeah, until I'm fucking proven guilty, motherfucker Yeah, this is what we're trying to figure out So step out so we can speak to you No, never, never This is my house Ok, what's your name? You don't, it's, it's not your fucking business It is our business It's not your fucking business Ok This is what it is You're going to end up being arrested for obstruction Ok, obstruction My ass Touch me Mira, stay and be on Facebook Ok What's your name? You guys making a big ass mistake What's your name? I hope I hope This little fucking waste I used to have enough money What's your name? I hope they have the motherfucking money What's your name? You put your hands on me, motherfucker I didn't put your hands on me Yes, you did You brought me, motherfucker I don't know what you got behind me I don't know what you got behind that door Ok This is my fucking house We're trying to figure that out We're trying to figure it out You don't fucking scare me, motherfucker You do not fucking scare me I'm not scared of you You do not fucking scare me, bitch I am not scared of you either Ok But I'm trying to figure something out here I don't give a fucking shit you scare on me You the one with the fucking hand Alright You the one with the fucking hand Little fucking bitch Okay, speak English You the one with the fucking guns, motherfucker We don't know if you have a gun back there This is my house I can have whatever the fuck I want This is my fucking house Ok Well, we're trying to figure out if you live here or not Well, go ahead Start fucking investigating You're acting like a fucking house You're acting like a fucking house Oh, I'm acting like a fucking asshole Yes Yeah Oh, fuck you Fuck you Fuck you Fuck you What is your name? It's not on your fucking business, motherfucker This is my address This is my fucking address What is your name and address? Fuck you No Alright, break it I hope you fucking beat the shit out of me I hope so I hope so I hope you fucking beat the shit out of me Oh my God Thank you, God All we need to figure out is who you are That's me That's me Marcus Trucking That's it That's all you had to find out What's your name? You were here before, right? No No, you're blinding me, motherfucker Let me see your fucking face Let me see your fucking face You don't need to see my face Yes, you do I do? Yeah, because you're lucky I don't recognize you, motherfucker Why are you making it so difficult? Why are you making it so fucking difficult? That's the fucking That's your fucking Favorite word, right? Why are you making it so fucking difficult? Give me your fucking ID Fuck you Tough guy I'm not a fucking tough guy I know my rights, motherfucker And this is my fucking house Drive me out of here Come on It's not a house Drive me fucking out of here This is my fucking house It is my house It is my fucking house Whether you like it or not Go ahead, break the window, motherfucker Break it Drive me out of here I hope you do Espero que estén viendo esto Estoy en vivo aquí La policía de Wayne Hazleton me viene a interrumpir en mi casa ¿Ok? Loco por ponerme la mano encima Ok, muchachos Esto va en vivo These motherfuckers They want to violate my fucking rights again And this time I'm fucking prepared Fuck you Fuck the police Ok Yeah, fuck you You see what they do? What's your name and badge number? No your business What's your name and badge number, bitch? No your business Oh, that's your name No my fucking business Yeah Bitch Yep You bitched me You don't identify, motherfucker What's your name and badge? What's your name and badge? Alright You good? Fuck you Fuck you Go fuck yourself, assholes Fuck you Get the fuck out of my fucking business, motherfucker This is my fucking business Fuck you Fuck fuck the police Fuck the police Fuck the police Fuck the white hazed on Ain't hazed on police Fuck you Fuck the police Motherfuckers That's the way you do it That's the way you do it That's the way you do it Fuck the hazed on police Me cago en ustedes Motherfuckers Motherfuckers Me cago en la policía de Hazleton Me cago en la policía de Hazleton Y después se hizo esto Por de la gran puta O de la gran puta I want to I want everybody's name and badge numbers Stay back I want everybody's What's your name? Stay back What's your fucking name? It doesn't matter I'm telling you What is your name? We're doing an investigation over here Okay You just push me Motherfucker Stay back What's your name? I told you to stay back What is your name? Stay back and relax Okay No I'll never relax Motherfucker Never relax Fuck you What is your name? What is your name? I'll relax when you give me your name I can't You guys blind me There's no flashlights Okay I will get your name I'll get you I'll get you Everyone's fucking names I'll get everyone Your name No never sleep This bitch And you push me You push me Correct Because you didn't listen What is your name? What is your name? Push me What is your name? Mr. Push I'll get your name It's right here I can read I can fucking read What is your name? Identify yourself Sugarloaf Police Sugarloaf Police What is your name and badge number? You put your hands on me, sir You're correct I did What is your name? Can I Can I Let me see Let me see your name What is your name? Sugarloaf Police What is your name? I need to I need to find a complaint Against you Go right ahead Yeah but what is your name? I need to see I need to hear your name Your life and Facebook That's fine It's not fine I need your name I can read your name I don't have my glasses Can you say your name? Your name Is that your name? So what is your name? What is your name? Vicario Cooper Vicario What is your badge number? 14243 Can you Try him for me? I don't know who that is Can you Let me see Let me see He told you You can identify by his name Yeah but I can read him And he He don't want to identify Name is DeFrame DeFrame What is your name? And badge number? You don't need my badge number So DeFrame from Sugarloaf Yep Okay you put your hands on me sir Remember that Okay That's not That's not That's not good Yeah but no That's not good He put his hands on me Because you didn't fall on my command Okay but you shouldn't Put your hands on me sir No you pushed me Are you injured? Well you did push your hands on me You assaulted me You assaulted me Are you injured? No but you assaulted me Zip it No 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 Not like that Not just like that If it was right Every one of these officers They would put their hands on me And only you did So it's not right It's not okay man Trust me it's not okay You're going to hear from me Okay I hope it's fine Okay So you should move your head right? Right now you do You're going to hear from me 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 es ok si te molestes es solo como cower que eres y tú también con tus manos en tu fucking gun yo fuck you This is the cop that put his hands on me This fucking asshole Right there you have him There you go Fuck you This Fuck you Right here MD95A47 And this other asshole Go ahead hit me motherfucker I wish you fucking touched me bitch Fuck Fuck you Children of the police Mañana me van a escuchar Ok Eso es garantizado Bueno no se ve mi rostro Voy para mi camión porque me estoy en mi camión Y esta policía me vinieron a querer identificar en mi casa Así que Señoras y señores Se esta haciendo un poquito largo el video Wow No se ve mi phone Why Se esta haciendo un poquito largo el video pero tengo que Tengo que explicarles Parte del proceso Ve como se hace aquí Esta gente Ok Wow Esto era lo que yo quería Jajaja Y ahora me salió aquí en mi casa Ok En mi casa Miren estoy en Bueno en paños menores como dicen Ok Pero esta gente Vinieron a A buscar un sospechoso Aquí en el En el parqueo Y yo hoy Bueno estoy explotado en primer lugar Yo se que tal vez Una nueva amiga que tengo Como se llama Elizabeth Ok Que estuvo con nosotros hoy Y Se dio cuenta Lo tan Pero tan ocupado que estuvimos Verdad Entonces Resulta que me quedé aquí en el camión Y estoy yo tranquilo Aquí en la cama Cuando veo un montón de luces Y Resulta que la policía Buscando a alguien Y Me voy a tomar un traguito Porque Primero que todo Estoy un poquito nervioso No se si No se si podrán notarlo Cualquiera Cualquiera se pone nervioso Cuando vienen Y Miren Pero estoy preparado señores Lamentablemente Que puedo decirles Tengo que Tengo que tomarme un traguito Para seguir hablando Tranquilo Verdad Este estuvo bueno Esto estuvo bueno Pero Quiero contarles Entonces Porque Amanda Castro Y Álvaro Castro Espero que ustedes recuerden esto Porque Como digo Este es un video que hice Dame donde está la tapa Que buen trago Pero quiero contarles Un poquito Parte de mi historia Verdad Y porque yo hice esto La policía Y está comprobado Que la policía No está para protegerte Aquí vinieron Y me quisieron Violar mis derechos Entonces Como No sé No sé Cómo Cómo catalogarme Yo Cómo 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 Describir mi persona A cómo me catalogan A mí Es Perdón Estoy sacando Un mosquito Que cuando estaba Discutiendo con los policías Al abrir la ventana Y por cierto Está abierta Que la puerta Está abierta Que por dicha Y oigan señores A ustedes Bueno El teléfono Me está diciendo Que tengo que rotarlo A ustedes Los camioneros Un consejo Y no No quiero No quiero con esto Desviarme Del tema De lo que estoy Tratando de De decirles No sé Tal vez No mucho Vayan a ver Este video Pero Lo que yo Trato de decir Es Bueno El consejo Que le quería dar A los camioneros Siempre Cuando estén En sus camiones Siempre Aseguren La puerta Con su Debido Candado Seguro Esta gente Aquí Me pudieron Haber hecho Muchísimo Daño Si ellos Hubieran abierto La puerta De mi camión Por dicha Está asegurada Y no pudieron Accesar a ella Pero ellos Como quieran Me pusieron Ellos me agarraron La mano Y me quisieron Me quisieron Agredir Cosa que no Los dejé En realidad No los dejé No sé Cuánto tiempo Pudieron Ver el video Bueno Empezó un poquito Tarde Porque Cuando yo salí Ya estaba Ya ellos Estaban alterados Y querían Identificarme Con las manos En las pistolas Y pudieron Haberme matado Claro Nadie Lo niega Eso Nadie Lo niega Nadie Niega Que ellos Pudieron Haberme Hecho Daño ¿Me entienden? Pero Bueno No sucedió Así El caso Es que ¿En qué Yo? Yo estoy Aquí En mi casa Porque esta Es mi casa Yo soy Camionero Ahorita mismo No estoy Ejeciendo El oficio Pero estoy Viviendo En mi camión Estoy ahorita Mismo En construcción En mi casa Como no sé Algunos Habrán visto Entonces estoy Viviendo En mi camión Ok Entonces Oigo un ruido Y porque estaba Muy ocupado Como les dije Llegué muy cansado Entonces Me acosté De una vez Entonces Yo oigo La policía Que anda aquí Rondando Entonces Al abrir yo La puerta O las cortinas Se alarman ellos Y comienzan A Ustedes pueden Tal vez un poquito Observar En el principio Del video Porque ya ellos Estaban Ya ellos Habían puesto Sus manos En contra mía Y entonces Ya ellos Habían Violado mis derechos En primer Instante Después Quisieron Violar mis derechos Cuando me empujó El policía Entonces Entonces yo lo que Quiero decirles Es que si usted Se somete A lo que la policía Le dice Fácilmente Usted sale perjudicado Ok Eh Ellos Pudieron Haberme agredido Mucho Si yo lo hubiera Permitido Eh El propósito De este video Es para Para que vean Que muchas veces La gente No conoce Sus derechos Y Se somete A mucha Mucha Humillaciones Y muchas Violaciones De derechos Y Civiles Y Todas esas cosas ¿Me entienden? Y muchas veces Hasta los matan Y nadie sabe Por qué Me los mataron Murió Y Se quedó Muertecito Y nadie sabe Por qué Pero tal vez Fue un policía Que Lo quiso agredir O lo agredió Como lo quisieron Hacer conmigo Policias No lo hicieron Y bueno No sé Cómo tomen Este mensaje Pero Me pasó ahorita Me está pasando Ahorita Y vamos a ver Cuáles son Las consecuencias De esto Que me está pasando Porque en realidad Bueno Esto no se va a quedar así En primer lugar No se va a quedar así